Hola gente, ¿cómo están? Mucha gente me lo pidió, es increíble cómo están apoyando la serie de Teletón Me encanta que la estén apoyando así Hoy vamos a ver la vida del chico eléctrico, de TikTok a Teletón Vamos a ver su historia, vamos a ver qué le pasa, vamos a ver qué causa, lo que él tiene Vamos a ver todo, vamos a ver todo Me llamó mucho la atención haberlo visto en el video de Polima y Pailita Me gustó mucho cómo lo trataron los artistas, para él de haber sido un día inolvidable Así que vamos a conocerlo un poquito más Espero que te quedes Y antes de ir al video les quiero recomendar el último video que subí en mi canal principal Que después de 400 videos, el video que comenté ayer La gente me hizo caso y fue a ver el video, fue y se suscribió, dejó un like Se ve que les gustó el contenido, así que me alegro un montón, un montón, un montón Va a haber un video cada 3 días ahí, así que si les pueden dar una oportunidad de ir a ver el video Saberá su montón No les pido que se suscriban, sí, si les gusta Se dejan un like, un comentario, una suscripción, si no, no hace ninguna falta Tiene mi Instagram por allá arriba, donde si me siguen también me están ayudando a crecer un montón Me pueden pedir algún tema, me pueden recomendar alguna reacción Me pueden avisar cuando va a salir algún tema, algún remix muy épico que yo no estoy enterado O simplemente sé lo que hago día a día Hace poco por ahí se inauguró mi tercer canal de YouTube que está creciendo un montón Está creciendo un montón realmente, así que si quieren saber de qué se trata Subo un video diario y es video reacción, así que capaz que les interese Está acá abajo, dice canal terciario o en sección de canales en este perfil de YouTube Ya sea mí, estará mi canal principal de YouTube o mi tercer canal de YouTube Todos los links están acá abajo, si querés seguirme en alguna de las redes Saberé su montón Ahora sí vamos con el chico eléctrico ¿Por qué sabés que lo supe ver, boludo? Lo vi, yo lo he visto en TikTok una vez creo que lo vi Comiendo un cereal, puede ser que no podía, pobrecito Me encanta que se haga llamar chico eléctrico Me encanta que se haga llamar chico eléctrico Me encanta que se haga llamar chico eléctrico ¿Cuáles son estas secuelas? Exacto Y aquí vamos, esto es como para mostrar que me cuesta ahí todo esto Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo La lavada de dientes más viola Piolísima Me encanta el bien que se lo toma, lo amo, me encanta, es un ejemplo para todos Así tengo que cortar porque si no se me va Yo soy yo, soy más como un creador de contenidos en las redes sociales y todo Esto no me abuso Empecé a subir videos para mostrarme cómo era, qué onda yo, qué onda mi condición Está todo el día así, pobrecito En la calle dicen miren y el chico va con electricidad o va bailando electrónica, no sé Vivo para las redes sociales, me gusta que se lo tome con humor Un apodo, dije quiero transmitir energías, humor, que ya por qué me quedan Hola, aquí el chico eléctrico Yo antes de eso siempre fui alguien así como súper positivo, deportista, súper energético Con muchos grupos de amigos, fui hartas veces presidente de curso, capitán de hartas cosas Era como el popular, por así decirlo, ahí, pero, o sea, que son a poco humildes ¿Cuántos años tiene? ¿Lo va a decir ahora? En primer medio empecé con temblores casi imperceptibles Después me pasaba que todo mi cuerpo tenía un cortocircuito Yo quedaba pegado como el chao locho cuando le da la rotera Cuando duerme, cuando duerme, ¿cómo hace para dormir? No podía moverme, no podía hacer nada, se me, como que los ojos se me iban, intentaba hablar, balbuceaba Pobrecito mío Me pidieron una resonancia y salió que tenía el cerebro muy inflamado Le comenzaron a hacer un montón de exámenes Era una enfermedad súper compleja, porque no se sabía lo que tenía Hasta ahora todavía no se sabe lo que tiene Joseph, y puede que no se sepa Me habían dicho, tu cerebro se desinflama y vaya a quedar bien, cosa que no pasó Joseph cada vez iba empeorándome en sus movimientos al extremo de que ya no podía comer, no podía cepillar sus dientes Se empezó a mover su cabeza Yo soy un joven muy fuerte, intentaba hacer todo normal Quería salir y yo, no, pero, ¿por qué voy a salir? No, es que voy a juntarme con un amigo Y después de llegar me decía, no, lo malo es que todos me miran Yo voy a un lado, voy a comer y me siento como incómodo Así que me dije a mí mismo, voy a mostrar qué onda, para que no seguir pasándola mal El doctor me pidió un video para ver qué onda en los movimientos Ese video Mil seguidores de una y eso es así ¿Cuánto? No acuerdo si diez mil o cinco mil seguidores de una y eso es así como brutales, son muchísimos Entonces, ¿qué hice? Grabar video, empecé a grabar video Este parte se muestra, se quita el miedo de que lo vean ¿De qué onda mi condición? ¿Cómo voy? Hoy día desperté mucho más controlado ¿Quién lo causó? No se sabe, me voy a curar tampoco Ese también lo vi Ese también lo vi Siento de visitas, siento de comentarios positivos Y eso fue como una emoción que creo que siempre voy a recordar No se, recuerdo haberme sentido también como si me hubiese quitado un gran gran peso encima No se si ustedes saben, pero yo hago mis terapias en la Teletón Y aparte salen muchos videos que la gente me dice como esos Teletón Si chicos, es Teletón Mira boludo Quiero saber qué es la Teletón exactamente, así que después me voy a poner a investigar Es más que un show Puede poner un sol para los chicos en el 13, acá es muy conocido Pero es solamente un día o no sé cuánto, algo televisivo de una vez No es como algo que hace su terapia, tipo no sé si es un hospital, un... Es que no me voy a hacerle palabra ahora, pero... No me voy a hacerle palabra ahora ¿Estás concentrado? Voy a ser sincero Yo no quería entrar para nada Yo seguía con la idea en la cabeza de que este día iba a terminar Tenía una idea de que debe ser un lugar súper depresivo, no sé Pero cuando uno entra a Teletón, fue como fuá No me esperaba que sea... ¡Wow, amigo! Un espacio súper cómodo Tengo altas terapias, tengo kine Que me ayuda a que no me dé miedo Hacer cierto tipo de cosas Subir escaleras, bajarlas Qué leíno, amigo Tiene como puedes tomar mejor las cosas Si eso por terapia ocupacional Me enseña como seguir mi vida Como hacer las cosas Como vivir con lo que tengo También me pasan como un agüillo así juntiendo Que es como para manejarme en el tema del equilibrio Para el control estar más estable a la hora como de caminar, de andar en la calle He mejorado bastante Ya no me cuesta tanto caminar El tema de las manos y todo Me ayuda muchísimo Pero muchísimo A llevar mi enfermedad y mi vida diaria Ah, también tengo psicólogo Pa' que el chico eléctrico No se crea el cuento Y me da un tenedor al enchufe Ay, si sea el chico electrobutado Ustedes entienden No en la idea Me encanta que se tome con humor Respeto mucho a esta gente a mí Son increíbles Antes de entrar a la Teletón Intentaba estar feliz Tirar chistes Salir para adelante Pero más que nada era por mi familia Y porque yo seguía pensando que esto iba a pasar Un neurólogo me dijo Tú te vayas a quedar así Probablemente para siempre Entré como en una depresión Pensaba vaya a ser un inútil Murió tu vida Empezó a llegar la idea De por qué no termino hasta acá No veo un futuro No veo nada La cosa fue que le dije Mamá voy a dar una vuelta Yo con la intención de acabar con todo Y era como mirando al suelo pensando Llené esa vea algo azul Y miro al suelo y todo Y me encontré diez lucas Puede parecer algo tonto Salió por diez lucas Pero yo lo vi como una señal Me dio hasta miedo Que Dios me estuviera hablando A lo mejor ni siquiera era una señal o algo Pero yo quería creer que es una señal Yo quería tener esperanza Y él llegó acá a la casa Y nos contó Y lloraba como un niño Porque lloró todo lo que tenía que llorar Se sacó todo Y fue fuerte para nosotros como familia Fueron momentos muy difíciles Pero lo super Y ese billete le hizo como cambiar así como No hagas esto Y ese estamos aquí Y él ha seguido O sea así Pues él cambió su actitud Y como le digo Nunca amamos Casi lloró No está de caer Un caral Casi lloró Un fuerte Como ya sabes Se pasó por un momento bastante complicado Y te hace valorar muchas cosas Esto no tiene precio De hecho Tengo Las 10 lucas acá No sé ¿Cuántos son 10 lucas? Sushi Pero yo digo Esto es como esperanza Cada vez que las veo Sushi Una de las cosas que aprendí Que es que Pase lo que pase Siempre hay opción Todo depende de mi enfoque No se echen a morir En cada situación mala Siempre hay alguien de quien apoyarse Y cuando uno está mal Es cuando más se da cuenta de esto Mi sueño ahora Es ser una persona grande Por así decirlo Y poder inspirar a otra gente Ya lo hace Ya lo hace La vida puede cambiar En un abrir Y cerrar de ojos Pienso que hay que apreciar las cosas Vivir el momento Y luchar en la hora Y es lo que hago Bueno Esta fue mi historia Soy el Chivo Eléctrico Me despido ¿Qué hace que no está llorando? ¿Qué hace que no está llorando, amigo? Buenas noches, Chile ¿Cómo hace, amigo? Aquí estamos con el gran Josep Rivas Amigo, me parece hermoso Aparte de la Teletón Que le hayan dado No sé cómo decirlo Visitas Que le hayan dado voz A este chico Para que... Sirve, amigo Sirve que te inspira Y sirve que hay un montón de gente Que está enferma O tiene algo Y se siente mal Y no siente que pueda salir O siente que ya se acabó su vida Y después ven este pibe Y ven un montón más Y te ayuda Te ayuda a no sentirte solo A no sentirte Que sos una persona equivocada Una persona con mala suerte Una persona que no se merece estar vivo Así que me alegro un montón De lo que estoy viendo Gracias infinitas por estar acá De corazón Gracias por querer compartir tu historia ¿Qué sentiste cuando viste la película de tu vida En estos ocho minutos? La verdad, siento una emoción Y una alegría enorme Por poder estar aquí Y poder contar mi historia Un día voy a estar acostado Y al otro estar aquí en la Teletón Con el presidente Con un ídolo bueno pa' la cazuela ¿El presidente de Chile? No sé ¿Por qué le decís lo de la cazuela? Un ídolo bueno pa' la cazuela Joseph El público tuvo la oportunidad De ver tu historia Y quizás hay muchos jóvenes Que no conocen la Teletón Que tienen tu misma edad Y que... Yo no conozco la Teletón A lo mejor nunca han visto este programa de televisión ¿Tú lo habías visto antes? No, de hecho no Nunca Nunca La Teletón tiene 44 años Nació en 1978 Y no la conozco, perdón Y... Es tu generación La que va a estar encargada De que este sueño Se mantenga vivo Por 44 años más ¿Qué le dirías a los jóvenes Que hoy día están mirándote? Que primero que nada No piensen Que no les puede pasar algo así Y que sepan Que la Teletón Es como una familia Es una familia Es una familia Que cuando uno más Lo necesita Está ahí A mí en mi caso Yo sentía que Ya había acabado todo Mi sueño Mi meta Pero una vez Entré a la Teletón Ellos te dicen Lucha, sé fuerte Párate No te dejan Te dejan con la mano Estirar Hasta que te levantí Ah, no sé Han sido muy bacanes Y... No sé No creo poder explicar Con palabras Todo lo que han hecho Por mí Porque... La verdad Ha sido mucho Que el chico eléctrico No sea tan eléctrico Me quiero mucho Me quiero mucho Encontraste buena onda Encontraste Encontraste Mensajes lindos Inspiradores ¿Te ayudó A sacarte un peso de encima? Totalmente Ah... Cuando uno empieza Con algo así Yo empecé Y esto empezó De la nada Fue como un pensamiento De... Voy a ser un bicho raro Nadie me va a querer Ah... La verdad La vida cotidiana Uno ve que la gente No empatiza con uno Literal Que... No sé No se ponen En tu lugar Pero cuando uno viene A la teletón Yo me puedo hacer un pan Con un cuchillo A puñalar 5 personas Y me siguen... Me siguen viendo bien Así que son... Geniales Y... Espero... Que... Ojalá en mi caso Llegue a otros jóvenes como yo Y puedan entender Lo importante de la empatía Y lo mucho que pueda ayudar A una persona ¿Cuántas veces hemos... Caminado con la cabeza gacha? Mirando al suelo Sumidos en algún problema Como... Buscando alguna respuesta Y tú... Haciendo eso Te encontraste un billete de 10 lucas Totalmente... Sí... La verdad No sé cuándo 10 lucas Ese billete... Como yo dije Son 10 lucas La gente va a decir Ah... Me alcanza para comprar sushi Y estoy listo Pero ese billete Para mí en ese momento Fue esperanza Fue lo que estaba buscando Fue... Como un grito de... No Joseph No lo hagas A la gente Le gusta que tiembles Vamos... No sé... Pero... Por... Lo general... Ahora... Siento que ese billete Para mí es una esperanza Es un... Símbolo para mí Es algo que me dice Tuviste en el peor... Tuviste el peor sentimiento Te sentiste mal Y vaya a ser algo atroz Y... Con solo 10 lucas Que para mí fue una muestra Esperanza Logré estar aquí O sea... Es... No lo sé... No... Ya que me emociono Aparte hay música Así... Me siento... Fue un amuleto Ese billete de 10 lucas Fue un amuleto Y como tú bien dices Un amuleto Que te llenó de esperanza Y la Teletón Es esperanza Para los más de 32 mil pacientes Que hoy día Se están atendiendo En nuestros institutos Y digo nuestros Porque la Teletón Es tuya La Teletón es de cada una De las personas Que están acá presentes La Teletón es de las personas Que nos están viendo A través de la televisión Que nos escuchan por la radio Es de cada chileno Hace 44 años Como te decía Aparte esta historia Y es tu generación La responsable también De que esto se mantenga vivo Por 44 años más Yo veo a tus padres Karen y Eduardo Que están acá cerca tuyo Y sé que hicieron algo muy especial Porque ellos son los encargados De traer la primera donación A esta Teletón Fuerte el aplauso por favor ¿Cómo? No entiendo No entiendo Yo me imagino que ustedes Deben estar muy orgullosos Como padres No entiendo Perdón no entiendo De ver su hijo De ver su historia Y de todo lo que ha logrado Muy orgulloso Sí Pancho Estamos muy orgullosos Porque él es un niño Que se levanta todos los días Con una sonrisa Y con ánimo de grabar Y empatizar con la gente Demostrar su caso Porque nadie está libre de esto O sea Él era un niño que tenía un futuro Que estaba cursando su cuarto medio Y pasó esto O sea La vida es una ruleta Cualquiera nos puede tocar Por eso es importante Aportar a la Teletón Porque nosotros jamás Pensamos que íbamos a llegar allá Y cada granito sirve Así que nosotros Bueno trajimos nuestro primer aporte ¿Y este aporte cómo lo juntaron? Es una donación ¡Ah! Es una donación de ellos Para el instituto ¡Qué locura! Vecinos de Aire de Velasque Yo pensé que La Teletón Le iba a dar plata a ellos No sé El condominio de Aire de Velasque Con todos los vecinos Hicimos este La comuna de Pedro Guerra Cerda La comuna de Pedro Guerra Cerda Sí, 97, Lucas Y acá está Venga Acompáñeme Y diga usted La cifra Del primer aporte De esta Teletón Ahí arrancó la Teletón ¡Vamos! 197.840 pesos ¡197.840 pesos! ¡Qué hermoso! ¡Qué emocionante! El próximo año la voy a ver No sé si es una vez por año Pero Me encantaría verla Joseph Esperece un poco Yo creo que No me puedo quedar atrás Y siento que Tengo que hacer esto Va a dar las 10 lucas Siento que Quiero hacerlo Yo Desde ese día Guardo Los 10.000 pesos Como un amuleto Pero Siento que La verdad La Teletón Es increíble Y como a mí me dio esperanza Me dio pa' creer Espero que Aunque sea poco El valor que tiene para mí Es incondicional Y la quiero donar a la Teletón La Teletón La Teletón La Teletón La Teletón Bueno gente Esa fue la reacción A Joseph Amigo No sé qué decir La verdad Gracias a la gente Me recomendó esto Amigo Un aplauso Un aplauso Un abrazo para el chabón Una locura Una locura la historia Me motivó mucho Ya lo dije en la reacción pasada Estoy pasando por un momento Bastante complicado No solo son una persona sensible Pero este momento Me está ocasionando un momento Bastante sensible Y bueno Es una locura Esto lo que vi Me motivó una banda Para no rendirse Para estar bien Espero que a ustedes También les haya servido un montón Perdón Si... No sé Me da vergüenza la verdad Pero Es una reacción Y es mi reacción Y bueno Espero que esta parte no la vea mucha gente Creo que no mucha gente Se quedó hasta el final Así que nada Estoy muy agradecido Quiero que toda la gente amigo Que se sienta mal Que se sienta triste Siempre busque ayuda Siempre Busque una solución Si algo que me enseñó mi papá Es que todo tiene solución Absolutamente todo tiene una solución Y el peor camino es rendirse Así que nada Gracias por esto Realmente me venía muy bien Me venía muy bien No sé si fue el momento para verlo Porque estoy sensible Pero a la vez me sirvió un montón No me sirvió nada Eh... Gracias a toda la gente que me apoya Gracias a toda la gente que está viendo esta serie El spam de siempre Si quieren ir a ver el último video que subí en mi canal principal Subo video cada tres días Espero que se quieran pasar No va a faltar video cada tres días Eh... Me alejaré mucho que vayan a ver video Lo subí ayer Y bueno va a haber un montón de videos más Tienen mis trampos allá arriba Donde si me siguen Me apoyan un montón Para crecer un poquito más Ahí me pueden avisar cuando subo un video Cuando subo una reacción Cuando prendo directo Cuando no lo prendo directo Hace poco por ahí avisé que inaugura mi tercer canal de YouTube Que va a estar acá En el cual subo una video reacción Una... En el cual subo una video reacción diaria también Así que si quieren ir a seguirme por ahí Me están aportando un montón Así que nada Ya sea mi Instagram Mi canal principal de YouTube O mi tercer canal de YouTube Está todo acá en la descripción Si querés pasarte por algunos links Me está ayudando un montón Si querés dejarte un like O una suscripción acá También me está ayudando un montón Muchas gracias por pasar este momento tan lindo conmigo Y tan personal Nos estamos viendo mañana Un rato ¡Suscríbete!